En una tienda del mercado de las ranas, Nuria ve unos dibujos que llaman mucho su atención. Nuria, yo conozco estos dibujos, son de Goya. ¿Quién es Goya? Nuria, Goya es un pintor español del siglo XVIII, el más importante de la historia de España. Alicia, ¿estás segura de que son de Goya estos dibujos? Nuria, sí, estoy segura. Los estudié en la universidad. Alicia, ¿crees que son originales? Nuria, sí, estoy casi segura. Parecen originales, pero no puede ser. ¿Qué hacen aquí? Tienen un precio de solo 100 euros. Alicia, ¿deben estar en un museo? Nuria, sí, deben estar en un museo, en una galería o en una colección.